hola qué tal compañeros y amigos del canal qué tal estáis espero que esté teniendo una noche buena espectacular bueno estoy grabando este vídeo el día de la noche buena estoy grabando este vídeo el 24 no sé cuándo lo estaréis viendo ustedes pero si lo estáis viendo el día 24 el día 25 pues nada feliz noche buena feliz navidad y sobre todo que lo paséis muy bien lo digo siempre en cada vídeo pero en este también lo voy a decir especialmente para todas aquellas personas que a pesar de que sea una fecha señalada pues no puede reunirse con sus seres queridos porque está muy lejos porque el trabajo o por lo que sea vale cada uno tiene una situación en la vida diferente y aunque todos vean que lo normal es que no nos reunamos con toda la familia pues hay veces que no puede ser hay veces que suceden cosas y que no puede ser así que bueno para todas aquellas personas que estén en esa situación pues también un beso enorme todavía el doble de enorme que a los demás y nada que aquí estamos siempre para acompañaros para entreteneros y ya sabéis que aquí intentamos todos los días tener el máximo de contenido posible para que no os falte el entretenimiento vale de hecho el cotilleo hasta un poquito más flojito en esta semana está un poquito más tranqui en estos días pero no para de hecho mirar el vídeo que tengo en pantalla que vamos a comentar hoy y es que jorge pérez después de casi cuatro semanas de estar entre comillas desaparecido ha vuelto a mandar ha vuelto a sus redes para mandar un mensaje a toda la gente que lo está apoyando no y a mí me encantaría saber y quién te está apoyando colega pero bueno ahora lo veré ahora lo veremos ahora lo hablaremos tranquilamente y y nada antes de continuar con el vídeo como siempre os digo sé que soy muy pesado sé que soy pesadísimo pero tengo que serlo perdonarme no me lo tengáis muy en cuenta yo sé que ustedes me tenéis aprecio a pesar de que sea un tostón no a pesar de que sea un tostón yo sé que ustedes me tenéis aprecio y nada deciros a todos que que os suscribáis al canal vale a los que estéis llegando nuevos a este canal que os suscribáis hay mucha gente como un 20 o 30 por ciento todavía de las personas que ven los vídeos vale que me indican que todavía hay un 20 por ciento de personas que ven los vídeos pero no están suscritos y es como pero porque así es eso ya suscribiros directamente cuando llegue un vídeo cuando aparezca un vídeo suscribiros suscribiros directamente vale bueno vamos a comentar el vídeo ya sabéis cuál es la situación ya sabéis que jorge pérez pues fue pillado que quien dice pillado es para mí muy entre comillas porque si yo me estoy enrollando con otra mujer estando casado y con cuatro hijos en la fiesta de trabajo con todos los compañeros míos que todos los compañeros míos de mi trabajo trabajan en el corazón o sea si yo trabajo en sálvame y me pongo en la fiesta de sálvame a enrollarme con otra mujer pues lo más probable es que al día siguiente abran todos los programas con con los vídeos y con la y con la historia no sea es que básicamente parecía una cosa que de hecho muchos compañeros lo decían no parecía una cosa preparada para que se pillara a ver una cosa es que tú le pongas los cuernos a tu mujer y te escondas no y te pillen en un hotel porque la recepcionista te ha pillado o te pillen yo que sé en un coche mil cosas vale pero hombre en la fiesta de unicor hijo mío en la fiesta del programa de anna rosa de de ya en medio día de ya son las ocho del del fiesta hombre por favor hombre por favor me vais a perdonar pero es que fue regaladísimo vale y nada el chico no fue muy listo la verdad yo creo que sí que es muy guapo y todo lo que tú quieras pero el más astuto de la clase nunca ha sido y una vez que lo pillan poniendo los cuernos a la mujer pues lo que hace es hacerse la víctima hay mi vida personal mi intimidad a mí no sé qué y como no es mío ha humillado a tu mujer delante de toda la fiesta vale de toda la fiesta del programa fiesta se ha humillado a tu mujer delante de todo kiki así que vamos a dejar un poquito el victimismo no y el llorique o no es que hay que tener la cara muy dura no vamos a ver qué es lo que ha subido bueno casi 30 días sin pasar por este medio por este canal y en verdad me pasó de manera bastante breve pero simplemente que no es poco es para agradecer todas las muestras de cariño recibidas durante estas casi cuatro semanas bueno y tan breve que el vídeo solamente dura 27 minutos la verdad que podría haber sido un poco más extenso si es que de verdad tiene gente que le apoye no porque a ver yo aquí pienso una cosa y me vais a poner en la caja de comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no quién apoya a este hombre o sea quién apoya que le haya puesto los cuernos a la mujer o sea quién apoya que le haya puesto los cuernos a la mujer delante de toda la empresa delante de todos los trabajadores donde él trabaja vale delante de toda españa porque evidentemente si tú haces eso te van a grabar y va a salir en telecinco de hecho ha sido el tema de telecinco durante cuatro semanas y luego te coges el coche de la manera en la que lo cogiste porque claro o sea en la fiesta no se te veía muy fino vale en la fiesta no se te veía muy muy entero y ahora coges el coche para ir a buscar la pava y para y para terminar la faena no hombre pues a ver yo de víctima la verdad no sé decirme lo que queráis yo de víctima no le veo absolutamente nada a este chico pero absolutamente nada no sé no sé qué parte de la historia es peor no sé si es peor la parte de la fiesta humillando a la mujer delante de todo el mundo vale no sé si es peor la parte de coger el coche si es que lo cogió no porque de hecho alba carrillo sí que tiró muchas pullas de que se cogió el coche porque ahí no estaremos hablando de lo que él haga sino de lo que puede pasarle a otra persona pero bueno vamos a dejarlo ahí porque no lo sabemos y o la parte en la que en la que termina la faena en la casa de otra persona que ya le vale también a la otra persona si estaban los hijos por ahí en su casa o lo que sea o que vaya al día siguiente al programa y mienta haciéndose la víctima lloriqueando o sea es que no sé cuál parte es peor entonces que puede haber gente apoyándole pues podrá haber gente apoyándole la verdad siempre se ha demostrado en todas las historias de hecho bueno hemos tenido aquí miles de miles de situaciones en las que la gente se divide no las opiniones y hemos tenido un poco de todo o sea nunca en creo que en casi ninguna historia de nada o sea ni del mundo del corazón ni de ninguna noticia en casi ninguna historia tenemos a todo el mundo volcado con una parte y con la otra 0% nunca siempre hay un roto más descocido pero hombre la verdad es que está complicado que haya mucha gente que apoya a este hombre no lo que ha hecho este hombre es tremendo 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 para desearos unas felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos familiares etcétera quien tenga la fortuna de poder hacerlo quien tenga la fortuna de poder hacerlo no ha hecho hay como un gesto un poco raro no sé si es que a lo mejor la mujer no le va a pasar no va a pasar con él la noche buena o lo que sea no yo la imagen que tengo de este hombre es esa o sea ahora mismo la imagen que tengo yo de este hombre no es que esté retirado de la de la tele y esas cosas porque lo están acosando su intimidad hoy mi intimidad no no la imagen que yo veo de este hombre es que lo han pillado haciendo el canelo que lo han pillado metiendo la gamba y que entonces ahora está de victimita arrastrándose por la casa todo el día detrás de la mujer para que lo perdone vale en plan como pegándose en latigazos a sí mismo vale esa es la imagen que yo tengo de él decidme usted en la caja de comentarios si tenéis otra diferente pero vamos yo lo veo completamente así sabe que está interpretando el papel de mártir de su vida y que se la quiere dar de que pobrecito que tele 5 lo está acosando vale o sea yo entiendo que hay que haya mucha gente a lo mejor que ve este vídeo o que me vea a mí no que odiéis tele 5 porque le ha hecho mucho daño entonces había la familia flor y todo este jaleo vale pero hombre una cosa no quita la otra este tío este tío la tiene vamos la tiene más dura que la tiene más dura que el marfil y mandaros un besazo enorme que sí que sí que es muy mártir y que está muy triste y que están vulnerando mucho su intimidad pero que el lotazo la noche se la dio con la con la alba carrillo y que luego alba carrillo ha hablado mucho de él pero que el lotazo con ella que la noche se la disfrutó eh que la noche la gozó eh que luego que le quiten lo bailado así que hombre por favor pobrecito para mí son otras personas eh pobrecito para mí fueron eh otra gente que han machacado pobrecita para mí es rocío flores por ejemplo vale ahí sí ahí sí la veo yo pobrecita pero este este lo veo un jeta o sea que pobrecito ni que pobrecito o sea la la noche que se pegó con la alba carrillo eso eso no se la quita nadie anda hombre y como digo punto de inicio empezamos a vernos por aquí un beso muy grande bueno casi empezamos a vernos por aquí pero vamos que seguramente acabará eh dejando el victimismo un poco de lado y y y entrando al lío no entrando a a los programas seguramente como nos dijo Marina Snal no una revistita un semana o algo por el estilo pero bueno ya lo veremos no pero ya te digo se está haciendo mucho el mártir y la víctima como el que como el que le han hecho algo o sea yo el papel que le veo a él es como como el papel de 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 que le han hecho algo sabes ay pobrecito como si fuera Antonio Davino que de repente le han dedicado cuatro documentales eh acusándolo imputándole unos delitos de los peores que están vistos por la sociedad vale colega o sea te has ido a una fiesta y te has pegado un homenaje te has te has puesto allí con tus copitas y tus cosas y luego te has pegado un homenaje con la tía con una de las tías más guapas de la empresa así que y luego te has ido a buscarla a la casa de la otra bien calentito y te has pegado un homenaje que lo flipas colega ahora no me pongas no me vengas aquí a lloriquear no me vengas a lloriquear porque lo mismo incluso ahora le sacas hasta una buena tajada de exclusivas en fin familia decidme ustedes qué pensáis vale yo soy muy claro ya lo sabéis os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente videito